Saludo aquí con mucho gusto a la licenciada Oneisi Hernández, ella es asesora de ventas de Chevrolet, aquí ubicados, son vecinos incluso aquí en la carretera escénica Chevrolet de Acapulco. Me da gusto saludarte, perdón, ibas a hablar con el micrófono, perdóname Oneisi, bienvenida. Hola Marco, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para ahora sí que ofrecerles todos los últimos modelos 2013 que tenemos. Y es que también ustedes están muy mexicanos, muy patrios, muy fiesteros, que están haciendo una promoción especial justamente por estas fiestas pantias, platícanos. Sí, así es Marco, fíjate que vamos a tener lo que es la feria mexicana Chevrolet, donde te digo que les ofrecemos los últimos modelos 2013 con excelentes precios de contado, así como muy buenos planes de financiamiento. ¿Qué hay que hacer Oneisi? A ver, platícame, ¿la feria cuándo va a ser? Es este fin de semana. Este fin de semana. Así es Marco, este fin de semana. ¿Desde cuándo? ¿Desde el viernes? A partir del jueves. Ah, ¿desde el jueves? De el jueves al sábado, así es. Entonces, hay que acudir a la agencia. Así es, los invitamos a todos los clientes, ¿verdad? Que vayan a ver los modelos, incluso 2014, que ya tenemos alguno de ellos, donde también les estamos ofreciendo muy buenos precios de contado. ¿Qué hay que hacer? Entonces, acudir, ver ahí los modelos, ahí iremos también para que puedan, pues digo, de la vista nace el amor, pero también si lo pruebas mejor, ¿no? Así es, así es Marco, sí, tienes mucha razón. Efectivamente, podemos darles una prueba de manejo simplemente con su credencial de lector y su licencia vigente. En el momento le podemos hacer la prueba de manejo. 2014, entonces ya llegaron los 2014. Así es, tenemos algunos, sí, algunos modelos 2014 ya en existencia y te digo, para que aprovechen los excelentes precios 2013, los últimos. Los últimos 2013, importante que usted acuda, invita al auditorio a dónde tiene que acudir y de qué hora, a qué hora, Naci. Así es, fíjate que estamos ubicados aquí en carretera escénica, aquí en, al lado de lo que es la gasolinera Pemex, de aquí de la base, y los horarios, pues son de 9 de la mañana a lo que es 6 y media de la tarde y ventas hasta las 8 de la noche. Estamos ahí disponibles. Desde las 9 de la mañana. Así es, así es, desde las 9 de la mañana. De verdad, y además, bien sabido, ¿no? Las refacciones y el servicio también una garantía. Es importante decirlo porque, pues al comprar un vehículo hay que saber qué hay detrás de todo esto, ¿no? Así es, también contamos, perdón, con lo que es servicio y refacciones y los horarios igual, de 9 a 6 y media de la tarde. Bueno, pues ahí está, ahí está la invitación, Naci. Me gustaría nuevamente que compartieras incluso si tienes, pues el teléfono, ¿no? El teléfono para que también les puedan llamar y si hacen cita, pues también, ¿no? Claro que sí, mira, los teléfonos son 435-0800 y para propia cita para lo que es servicios 435-0808, para atención a clientes. Pues ya lo escuchó, ahí a Naci le atenderá, le dará una cita y si no, llegue ahí con la familia, con la señora, que es importante que entre todos escojan el vehículo y cerrar este año, pues con un vehículo nuevo, ¿no? Así es, así es, Marcos. Los invitamos a todos el auditorio a que asistan a la agencia Chevrolet, la más cercana. La fiesta mexicana en Chevrolet, Acapulco, aquí justamente apenas donde inicia la carretera escénica, muy cerquita del grupo Formula. Naci, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias a ti por venir, invitar a nuestro auditorio a que aprovechen esta oportunidad de la fiesta mexicana muy al estilo de Chevrolet, Acapulco.